¡Suscríbete al canal! Pero después de este cambio que está dando al final de la primera temporada, me la reservaré y cuando vuelva a hacer la segunda edición de series basurillas, veré si se ha merecido el puesto, porque al final prometía mucho y se ha quedado en nada, o este resurgir que está teniendo al final de la primera temporada, la accesa a la serie candidata a entrar, Marvel Ages of Steel, pero no hay serie basurilla. Otra, Da Vinci's Demon. Solo he conseguido ver los tres primeros capítulos, pero la verdad es que sí, una serie muy cuidada, con muchos efectos especiales. Pero la verdad es que la trama es una especie de Indiana Jones en la época medieval que sabe hacer un montón de cosas por temporada, pero es que no sé si voy a tener cuerpo para aguantar y terminar la primera temporada. Por lo tanto, de momento, Da Vinci's Demon también está dentro.